Bueno, estamos con el maratonista de Arenales, Alan Osores, que sufrió un inconveniente que nos va a explicar ahora, realmente poco común en nuestra ciudad. Alan, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Nelson, buenas tardes. Hola Jonathan, buenas tardes a toda la audiencia. No, el día de ayer fue un día terrible para mí porque me han desaparecido de mi casa, mi espuma, las zapatillas que usé para hacer el maratón, que uso para correr en las competencias y bueno, es un hecho lamentable porque esto no pasa, acá es una ciudad muy tranquila, un pueblo muy tranquilo y la verdad que esto no pasa siempre y yo por mí nunca lo vi que pase. Perdón Alan, ¿esto desapareció entre una hora de día, no de noche tampoco? No, no, fue a hora de, al mediodía, fue al mediodía y fue un... ¿En transcurso de dos horas te diste cuenta? Sí, fueron entre media hora, yo tardé en darme cuenta que me faltaban las zapatillas, estuve lavando las zapatillas a la mañana porque no las puedo secar por secar ropa, tampoco las puedo dejar al sol porque son unas zapatillas delicadas. Bueno, las lavé, las sequé con una toalla, las dejé afuera de casa, arriba de una mesita, fui a sacar una fotocopia, fui a hacer un mandado y cuando volví no me di cuenta que... me faltaban las zapatillas, me di cuenta cuando salí afuera a limpiar un poco la motobadaña que la necesitaba para hacer un trabajo a la tarde con Juampi y no, la verdad que fue un hecho muy lamentable a mí, ayer fue un día terrible, me sentía muy mal. Sí, en lo anímico y realmente por todo el esfuerzo. No, terrible, son zapatillas que valen mucho y no, es algo que... lamentable, muy lamentable. Bueno, pero creo que la gente de Arenales entendió la situación, la gente de la región o de Arenales solo y creo que eso es lo importante y valorar también el gesto de la gente, ¿no? Sí, dejame agradecerle a toda la gente porque enseguida apenas llegó mi mamá, fue para la comisaría y no le tomaron la denuncia enseguida sino que rápido accionaron en salir a buscar a esta gente y bueno, yo publiqué una historia en mi red social de Instagram y no pensé que se iba a expandir tanto, la verdad que no sé muy bien el número que llegó a compartir pero mucha gente, pero mucha gente se expandió muy rápido. Mi amigo Hernán Ledesma, Carpa, con Nadu, que son chicos de Junín, junto a Meli y Roldán que personalmente no los conozco a ellos dos pero accionaron con una campaña solidaria para juntar el dinero para otro calzado y la verdad que estoy muy agradecido con ellos, con la gente que colaboró porque la verdad que en cinco horas juntaron todo el dinero que es mucho, mucho dinero para hacer un calzado tan importante, ¿no? Bueno, pero contento a lo mejor con la respuesta de la gente, de la región y bueno, creo que Alan Osores va a poder correr el domingo en Buenos Aires. Sí, la verdad que gente no solo de acá Arenales sino que de Junín, de Bedia, de Venado Tuerto, de todos lados, de Lina, de Ascensión, me han llamado gente de Capital, una organización por suerte se contactó conmigo sin ningún mensaje previo y se pusieron en contacto, hablamos y me pudieron donar el calzado y déjame explicar esto que la donación, la colecta solidaria se juntó al dinero para el calzado y en ese momento esta organización que es Four Children, de Flavia Martínez, a la cual le agradezco mucho, me las donó. Y esta colecta que se juntó, quiero, es más, ya tomé la decisión de comprar, de adquirir un reloj Garmin, marca de alta gama que es fundamental para cualquier corredor que todos los atletas lo saben, que tanto el calzado como un reloj son muy importantes y no, pude adquirirlo que también es muy caro, que es un precio que vale un poco más que el de las zapatillas pero pude comprarlo con la ayuda de mucha gente, mucha gente se arrimó a casa, gente que no conozco, déjame agradecerle a Esteban Soria que él no quiere que lo nombre pero lo nombro porque él está apoyándome siempre en cada competencia, es parte de mi sponsor, a la familia Luengo que ellos también estuvieron muy interesados en donarme el calzado, no, la verdad que muchísima gente, muchísima gente se arrimó a casa y no, fue un movimiento terrible, terrible. Bueno, eso seguramente por la buena persona que sos y lo que devolvés día a día, creo que ahí tenés respuesta del público. Sí, ojalá que pueda ser compitiendo, esto recién empieza y bueno, el apoyo y el cariño de la gente se siente y eso me hace sentir fuerte, me volvieron mucha fuerza porque ayer había perdido mucha confianza en mí y ya pensaba en no abandonar el deporte sino que pensaba en bajarme de este medio maratón que es el evento más emblemático de Sudamérica y como único maratonista representando al distrito estoy muy orgulloso con todo el aporte, el apoyo y el cariño de la gente que eso lo valoro mucho y eso me devolvió la fuerza para... Fuerza y responsabilidad, ahora está la responsabilidad de devolverle a la gente la participación creo que con eso realmente la gente se queda satisfecha y bueno, la mejor de las suertes del próximo fin de semana después vamos a estar hablando de lo que pasa después de la maratón pero lo importante era esto, mostrar el por qué se había hecho la campaña y el agradecimiento hacia la gente que respondió cuando se requiso Sí, la gente la verdad que respondió con todo su corazón la gente de acá Arenales, de la zona, es muy solidaria la verdad que no pensé que íbamos a llegar a esto fue algo indispensado porque no... tampoco pensé que alguna vez iba a tener que hacer una campaña solidaria la verdad que fue algo terrible pero bueno, siempre rescatando lo positivo y lo negativo y la gente es la verdadera protagonista Muchas gracias Muchísimas gracias a vos Nelson y gracias a toda la audiencia Saludos a todo el distrito y muchísimas gracias por la colaboración